Yo vengo hablando de olvido en estas tierras desde hace siglos, ¿no? Y yo en concreto vengo hablando desde hace 40 años. Y no se ha cambiado nada. Es más, no hay interés por cambiar nada. Esto políticamente tiene un fin. No han dejado pudrir y al final pues lo van a copar las macobranjas y los parques eólicos y las placas solares, ¿no? Todo está premeditado. Pues en primer lugar abusan y en segundo lugar, bueno, que si no hay gente que luche, pues esto muere. Y se han cometido también muchísimos errores engañando a la gente que pensar que el turismo rural, las casas rurales, iban a traer la vida, ¿no? Aquí lo único que puede traer la vida es dignificar la profesión pastoril, que estas son zonas pastoriles, y que los recursos sean transformados aquí en vez de ir a las centrales lecheras o a los mataderos. Y creen riqueza y generen puestos de trabajo y calidad de vida, por supuesto. Pero no interesa, no interesa pues porque hay muchas cosas que se nos ocultan y sobre todo también te vuelvo a repetir, porque es que ya no hay sabía nueva que aquí quiera luchar. Aquí al hijo se le ha educado, dándole el desayuno y diciéndote, hijo, tómate el desayuno, vete a la escuela y márchate de aquí cuando seas grande. En vez de educarle para decir, esta tierra tiene recursos, hay que cambiar la forma de actuar, crear infraestructuras para que el ganadero no sea tan esclavo. Y bueno, ya te digo, son intereses espurios dirigidos por políticos y esa gente que viene a depositar aquí la cesta de los huevos para que se lo llenamos.